Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la una. Bueno, hoy prácticamente, bueno ya tenemos varios días en esto, pero prácticamente estamos iniciando un formato de una hora. Formalmente un formato de una hora y entonces bueno, tendremos días con un invitado, tendremos días con dos invitados. Hoy tenemos precisamente dos invitadas, la primera de ellas, Damelis Díaz, conocida periodista de la televisión venezolana, actualmente directora de publicaciones especiales del diario El Carabobeño que está cumpliendo 80 años. Y luego en la segunda parte del programa vamos a conversar con la diputada Aurora Morales, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Miranda. Para mí es un placer, bueno, presentar a Damelis porque, bueno, es toda una institución en la televisión venezolana. Tenías mucho tiempo que no salías en un programa de televisión, pero siempre la gente te recuerda a través de tus programas en Radio Caracas Televisión. Sí, gracias. Bienvenida, Damelis. Yo estoy tan feliz que me hayas invitado para tu programa, te he hecho seguimiento también y el aprecio es mucho, es mutuo, gracias por... Mucho y mutuo, así es. Mucho y mutuo. Así es, ¿qué extrañas tú en el periodismo? Porque estás haciendo hoy en día periodismo en El Carabobeño, pero me imagino que también extrañas la televisión, ¿ah? Sí, fíjate que yo siempre había dicho que era una periodista de impreso, prestada a la televisión y que llevaba tinta en la sangre. Y ahora que he vuelto al periodismo impreso, tuve una posibilidad de estar en un canal regional durante un año, después de mucho tiempo alejada. Y entonces me volvió a dar las ganas del periodismo audiovisual, que tiene su diferencia, pero el periodismo en diferentes matices, pues es una responsabilidad, como es la esencia de mi vida, pues me encanta. Los retos son distintos, los procesos son diferentes, pero el periodismo es uno solo. ¿Cuántos años tuviste tú en la pantalla de Radio Caracas, Damely? 14 años. 14 años, todas las mañanas, ¿ah? Todas las mañanas, ya era parte del hábito de acostarme muy temprano, a las 9 de la noche más o menos, como tarde, para poder tener el despertador a las 4, 4 y cuarto de la mañana y poder estar preparada y alerta a los programas matutinos, que cada vez comenzaban más temprano, porque antes eran a las 7, 7 y media, después comenzó el ciclo de las 6 de la mañana los programas en televisión. ¿Cómo ves el periodismo de hoy y sus diferencias con el periodismo que tú hacías en televisión en aquella época? Bueno, yo digo que el ejercicio profesional siempre es un reto y que el hacer periodismo, por ejemplo, a diferencia de hoy en día quizás algunas limitaciones como es el acceso a la fuente. Antes era como que igual uno tiene que buscar esa fuente, pero era como que tener un ministro en un programa de televisión de opinión o tener al presidente de la República era una tarea de persistencia en la producción, pero no estaban cerradas las puertas. Entonces, yo creo que ahorita hay que empeñarse y procurar que tengamos más acceso a las fuentes. Quizás en aquel momento no estaba presente el fenómeno de la polarización, que ha marcado mucho nuestra profesión, el periodismo en Venezuela. La polarización ha sido muy negativa y yo creo que el perdedor es el ejercicio profesional porque eso de ubicar a los periodistas en trincheras contrapuestas y considerarse, por ejemplo, que los periodistas en la oposición sean soldados del enemigo y se tratan como soldados del enemigo en una guerra. Entonces, eso sí estoy de acuerdo contigo, Vladimir, que le resta o que pierde el ejercicio profesional, pero no quiere decir que un periodista pueda ceder o claudique o que pierda o minimice su responsabilidad con la verdad en la búsqueda de la información y que uno pueda sentirse presionado. Si no, hay presiones, el ejercicio profesional en todas sus matices es una carrera en la cual uno tiene que asumir la responsabilidad social que tiene con esa audiencia. Uno es intermediario entre el poder y la comunidad a la cual sirve y bueno, será más difícil, menos difícil, tendrás que trabajar más, pero no podemos decir que por la polarización uno como periodista no asuma los nuevos retos o las nuevas exigencias o los nuevos obstáculos que hay que vencer a la hora de ejercer el periodismo. Hay quienes dicen que cuando hay polarización, bueno, la primera víctima, la principal víctima, es la verdad. Sí, porque fíjate que el objetivo de uno que nunca puede abandonar ni claudicar, o sea, en eso me niego rotundamente a aceptar que uno, porque no tenga acceso a la fuerte, va a dejar de intentar detener la sota, de intentar no, de buscar la otra verdad. Por eso es que pudiera estar afectada la verdad, porque cuál es la idea, que tú presentes las diferentes matices, pero si tú pones una sola voz, entonces, ¿cómo vas a ver o cómo voy a transmitir esa información para que el venezolano, el televidente, el lector, el radioescucha, tenga las diferentes matices y las diferentes versiones de cómo se ve un hecho noticioso, un hecho periodístico, algo que deba ser información? Claro. Damely, bueno, la provincia, tú estás en la provincia. El ejercicio del periodismo en el estado de Carabobo, por supuesto que tiene sus propias características, pero se parece mucho a lo que está pasando a nivel nacional, a las dificultades que tienen los periodistas y a los mismos esquemas que vivimos en el periodismo venezolano. Sí, yo creo que es una política en términos generales, en el sentido de que, por ejemplo, hay que acostumbrarse que las fuentes oficiales son a través de boletines, o los videos que se mandan a través de las oficinas de prensa, y muy poco acceso, igual a las fuentes de información. Por ejemplo, si hay un problema en un hospital, que exista un vocero, que te dé la información en relación al por qué no están funcionando los equipos de rayos X, los equipos para el tratamiento del cáncer. Es decir, que tenemos que conformarnos y entonces lo que no debemos conformarnos es precisamente esas informaciones que vienen a través de las oficinas de prensa. Bueno, yo quiero mostrar el ejemplar de la edición aniversaria del diario El Carabobeño, que va a circular el día primero de septiembre, este domingo, ¿no? Sí. Primero de septiembre. Y se llama, se denomina Ciudadanía en Construcción, es el título. ¿Por qué? ¿Es que acaso no tenemos una ciudadanía ya construida, Dameli? Ese es el planteamiento. Porque tú sabes que si ya tenemos, como era el objetivo de la edición aniversaria, así se planteó a los anunciantes, un mapa, un plano hasta el 2019, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos los venezolanos? Realmente, y la pregunta, queremos como pellizcar la conciencia, ¿somos realmente habitantes de un país? ¿Ocupamos un espacio? ¿O somos ciudadanos? ¿Qué significa ser ciudadanía? ¿Solamente hablar de derechos? ¿O cuáles son mis responsabilidades como ciudadana venezolana con este país que quiero construir, con este país en el cual quiero vivir y quiero que sea perfeccionado? Entonces, se definen, a través de especialistas en la materia, digamos, los conceptos del desarrollo de ciudadanía, que empieza con el desarrollo de la propiedad privada, los derechos individuales, pasa por los derechos políticos, de asociación, de manifestación y pasa hacia el siglo XX, es un concepto como en permanente construcción, que en el siglo XX estamos hablando de que ciudadanía es educación y calidad de vida. Entonces, preguntarnos, ¿somos ciudadanos de la boca para afuera o somos realmente ciudadanos? Bueno, y ahí vale mucho lo que decían muchos expertos sobre estos temas, con respecto a que una cosa es ser habitante y otra cosa es ser ciudadano. Exactamente, y eso nos estamos preguntando con diferentes especialistas en la materia y fuimos un poquito más allá. Hay una gente de medición y talento, Joana Rodríguez y José Tarecane, que incluimos en esta edición aniversaria, medir cuáles son las fortalezas de los venezolanos para vivir en democracia. Ok, pero nosotros vamos a seguir hablando de ese tema una vez que regresemos de la pausa con la colega y amiga Damely Díaz. Ya venimos, Damely. Gracias. Chévere, vale, está muy bien. Chévere, vale, está muy bien.